Y ahora se encuentra con nosotros el licenciado Juan Hernández Cuamazzi, quien es jefe del Departamento de Gestión Social de la Coordinación General de Ecología y viene a hablarnos acerca de la campaña de pilas y aceite. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a tu auditorio y a este espacio que nos permite dar a conocer los programas que pone en marcha la Coordinación General de Ecología. Pues platíquenos acerca de estas campañas que me decía fuera del aire, son permanentes. Así es, fíjate que me da gusto poder comunicarme con tu auditorio para informarles que existen dos campañas permanentes de acopio que estamos desarrollando a través de la Coordinación General de Ecología y por instrucciones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Son dos campañas, la campaña permanente de acopio de pilas y baterías usadas y la campaña de aceite comestible usado. Porque es muy importante el que tanto las pilas como el aceite no las tiremos con el resto de la basura. Así es, mira, es fundamental que entremos en este programa de concientización ecológica, ya que, déjame darte algunos datos. Una pila, una sola pila alcanza a contaminar hasta 100 mil litros de agua y un litro de aceite hasta un millón de litros de agua. Entonces, por eso la importancia de que hagamos una separación de los residuos que la sociedad genera. Y a través de estas dos campañas muy importantes, las pilas son unos residuos peligrosos por todos los componentes químicos que tiene, como el mercurio, el litio, el cadmio, que son altamente contaminantes y son un grave problema para la salud humana. Entonces, es importante que entremos en este proceso de cultura de separación de los residuos sólidos urbanos que genera la sociedad. Y la Coordinación General de Ecología ha puesto en marcha desde el 2011 estas dos campañas para que no lleguen a los cuatro rellenos sanitarios que maneja la Coordinación de Ecología y sean separados previamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la población al momento de tener una pila o el aceite que ya no utilice? Perfectamente. Mira, en el caso de las pilas, la recomendación general es que le pongan una cinta adhesiva por ambos polos, acopien la mayor cantidad que tengan, que puedan ser. Y les comento que la Coordinación General de Ecología, específicamente en el Jardín Botánico de Tizaclán, nosotros somos un centro de acopio temporal. Ahí les recibimos todas las pilas usadas. Nosotros las pueden trasladar ahí. Y también recibimos el aceite comestible usado. El aceite comestible usado, la sugerencia es que vaya en un contenedor con tapa. De la cantidad que sea. Si fueran volúmenes grandes, comuníquense por favor a los números que vamos a dar a conocer, el 46-5-29-60, en la extensión 34-18, para que nosotros podamos ir a recoger las pilas o aceite que hayan acopiado. ¿Se está trabajando con los municipios? Es decir, para personas que nos escuchan quizá en Calpulalpan, en Guamantla, en San Pablo del Monte, y que sea un poco difícil el que se trasladen a la capital. En efecto. Mira, tenemos una muy buena colaboración con las 60 comisiones municipales de ecología en el estado. Entonces, pueden acercarse y llevar allí también. Y después las comisiones municipales de ecología nos hacen el favor de hacer el traslado al centro de acopio temporal que tenemos de esos residuos. En efecto, la invitación es que la sociedad se sume a estas actividades, a estas campañas de acopio permanentes, porque el cuidado del medio ambiente es una tarea de todos. Así es, es una tarea de todos. Y bueno, ya no hay pretexto para quienes nos escuchan en algunos de sus puntos. El acudir a las coordinaciones municipales, acudir también a la ecología, la coordinación general de ecología, y bueno, llevar tanto las pilas como también el aceite. Ya nos decías, es una campaña permanente, así que todo el tiempo se las están recibiendo. Así es. Nada más me permites aclarar, es el aceite comestible usado. O sea, no es el aceite industrial para vehículos motor, no es el aceite comestible usado el que se está copiando. Muy bien, pues le agradecemos mucho al que haya estado con nosotros. Repetimos los teléfonos. 46 529 60 extensión 3418, por si quieren más información al respecto. Claro que sí, y les recuerdo nada más nuestra dirección, ese es Antiguo Camino Real a Istulco, sin número, ahí en el Jardín Botánico Tizaclán. Pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros al licenciado Juan Hernández Cuamazzi, jefe del Departamento de Gestión Social, que viene a hablarnos acerca de esta campaña permanente de pilas y aceite. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.